En las barrancales del cobre del estado de Chihuahua Soldados y judiciales, andan a la sierra peinando en busca del cánimo Por tráfico y contrabando La verdad no se ha sabido, ni quien su nombre conozca Dicen que nació en Jalisco, otros que allá por Sonora Llegó comprando parcela Para sembrar amapola Pero aquella madrugada Se oyó zumbar un motor Encima de la parcela Venía volando un avión Destruyendo aquel plantillo Que el ejército encontró ¡Gracias! Gracias por ver el video.